El restaurante nació hace ya más de 25 años, algo más de 25 años. En un principio nació hermanado con todo lo que es los restaurantes italianos que en aquella época había en Granada. Y luego por motivos de la vida, pues cambió de dueño. Y este dueño que lo cogió en el año 91, pues el que ha mantenido una línea que es la que llevamos hasta ahora, al 2015. Entonces el trato siempre es muy personal y es lo que siempre se ha transmitido. Es como le comento yo a mucha gente, el trato es la sabiduría de los padres a los hijos. Pues siempre se intenta transmitir esa sabiduría con los clientes y que el cliente que venga aquí, porque la gente no viene a comer, la gente viene a sentir o a disfrutar un momento. Pues siempre hemos intentado estar a la cabeza e innovando siempre en cuestiones de gastronomía. Cuando nadie apostaba por introducir una bodega de vino en un restaurante italiano, en una pizzería, nosotros apostamos por tener una carta de vino amplia. Cuando nadie apostaba por el tema de costelería, nosotros apostamos por costelería. Cuando nadie tocaba gin toni en Granada, nosotros ya teníamos gin toni. Siempre estamos intentando innovar para que el cliente pueda tener lo que en otros restaurantes no pueden tener. Abrimos a las 12 de la mañana y desde las 12 de la mañana que se abre el restaurante hasta las 12 de la noche, estaríamos abiertos de forma ininterrumpida. Dijimos, oye, pues ¿por qué no podemos nosotros tener una heladería? Pues apostamos por una empresa granadina en helados artesanos, estamos haciendo los helados con ellos, estamos subiendo los helados. Como en Granada la temperatura pasa de mucho calor a mucho frío, no tenemos ni primavera ni otoño, pues cogemos y se nos quedaba ahí un poquito el abanico de decir, oye, ya no es tiempo de helados, pero es tiempo de estar todavía en terraza. Introducimos los crees, gofres, tortitas, cafés, batidos, en fin, es lo que te he comentado. La posibilidad de que cualquier persona que venga pueda tomarse desde una copa tranquilamente hasta el niño que se pueda tomar un helado o un crepe. Y la Fiorentina como en tu casa exactamente. Cualquier tipo de comida que tú quieras realizar en tu casa, la puedas realizar como si estuvieras en la Fiorentina o viceversa. Que tú puedas realizar una comida en la Fiorentina como si estuvieras en tu casa.